Produces Money, capturando tus mejores momentos, presenta Así se mueve, así se goza, eso Claro, claro Los sonidos, señora Barra, les saludamos Con todo, con todo, esta noche A zapatear bonito, a zapatear bonito A ritmo de banda, a ritmo de banda Eso, eso Zapatear, zapatear la puñal Así se mueve, así se goza Hasta el Estado de México Les saludamos Y contra la contra ¡Ey, ey! ¡Oy no más, oy no más! Que se vea bonito la trompeta, la trompeta grande Del Grupo de Adicción Musical Allá desde Ixtapotitas, Uyotipo Hidalgo En esta noche bailando gozano Aquí en Opus Apoyo, San Matilde, en Chihuahua ¡Les saludamos! ¡Y qué bonito, qué bonito, Copa! Segundo, seguro Seguimos invitando a toda la gente que pasa a bailar ¡Sigue, sigue, sigue, zapateando, que zapateando lo bonito! Y saludando, yo para aquí de afirmaciones Manny En esta noche, presente, bonito ¡Oy no más, oy no más! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sigue, trompeta, sigue, trompeta! ¡Nen son! ¡Oy no más, oy no más! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oy no más! ¡Nasí se va, ya sí se va, ya sí se va, ya! ¡Fora banda electrónica! ¡Fora banda electrónica en esta noche! ¡Oy no más, oy no más! ¡Oy no más, oy no más! ¡Así se va, ya sí se va, ya sí se va, ya! ¡Amigos amigas de San Martín! ¡Taxi Fortuna San Luis Poloci! ¡Oy no más, oy no más! ¡Y suena, bonito, suena, bonito! ¡Controla, controla! ¡Ey, ey, ey! ¡Oy no más, oy no más! ¡Y con el estilo, desde el estado de Hidalgo, y el grupo de adicción musical, y de esta noche, el presidente, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oy no más, oy no más! Esa la va a toda la raza bailadora de esta noche Sigue bailando y sigue disfrutando Y a toda banda, y a toda banda A ver, y yo les pregunto ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? ¡Vámonos a bailar eso! ¡Así se baila, así se bolsa! ¡En esta noche! ¡Jujú! ¡Eso, oso! ¡Saporte, Saporte, Saporte! ¡Eso, primo! ¡Claro, claro! Recuerden, recuerden que somos los amigos Edith y su grupo Adicción Musical ¡A los amigos de la competitiva! ¡Les saludamos en esta noche! ¡Oye nomás! ¡Fuerte los aplausos, que se escuchen!